Existe un lugar donde el sol encandece las llanuras y despierta las aguas del Ariari. Un lugar donde el cielo se mezcla con la tierra. Una tierra de héroes que forjan día a día el futuro de Colombia. Es donde se juntan el arpa, el cuatro y las maracas. Y con la pluma en mi bar soco a la turno y melodía para seguirlas cantando. Es donde nace una sinfonía que invita a ritmo de zapateo a vivir el furor del llano. A saborear sus delicias. A vivir nuestro júbilo. A vivir nuestras tradiciones. Es donde las alegrías son más y pueden más que las tristezas. Es donde no hay desconocidos y todos somos familia. Es mi granada. 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 Es mi Granada Es mi Granada Un municipio de 365 kilómetros cuadrados de extensión Tan solo a 4 horas de Santa Fe de Bogotá A 80 kilómetros de nuestra capital del departamento del Meta, Villavicencio Vías totalmente pavimentadas Total seguridad de la fuerza pública Tierra de trabajo para hombres de paz Nuestro municipio está lleno de gente trabajadora, pujante Y gente cordial Invitamos a todos los que se quieran vincular aquí a nuestro municipio Para que disfruten de todos los atractivos turísticos Para que observen la majestuosidad de nuestra tierra Y lo prodigioso de las aguas de nuestra región Cordialmente invitados Aquí los esperamos Ven a vivir nuestra tierra Ven a vivir nuestra cultura Ven a vivir de nuestras fiestas Ven y vive el llano Granada te espera No Kino Los esperamos Gracias por ver el video.